hola hola soy maría paola mejía y hoy vamos a hablar de los infaltables a la hora de decorar la mesa de comedor un elemento muy importante a la hora de decorar la mesa es la vajilla para mí es muy importante una vajilla de un color sólido en este caso la vajilla blanca para mí es importantísimo ya después escoges diseños colores texturas vamos a hablar de los cubiertos que son tan importantes a la hora de decorar tu mesa recuerden siempre que los tenedores van en la mano izquierda los cuchillos a la mano derecha la cuchara recuerden siempre que va al lado derecho un tipsito muy importante líquidos a la derecha y sólidos a la izquierda vamos a hablar de nuestro centro de mesa hay cosas que tenemos o elementos en nuestra casa ya sean frutas decoraciones que nos van a servir para este centro otra recomendación muy importante no los pongan altos para que después no tengan que estarlo quitando porque no ven a su comensal y de pronto dayan es más bien su obra de agua las velas sólo se prenden para la noche acá estamos poniendo de distintos tamaños para que nos dé movimiento en nuestro centro de mesa no todas las velas nos sirven porque tiene olor y así se va a perder también el aroma y el olor de nuestra comida